Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo os voy a enseñar la manera de poder ver Apple TV Plus en vuestros ordenadores. Bien, para ver Apple TV Plus, lo primero que vamos a necesitar es un navegador web. Bien, actualmente, los navegadores web compatibles con Apple TV Plus son los siguientes. Google Chrome, Firefox y Safari de Apple. Bien, en mi caso, como podéis ver, aquí en el escritorio tengo tres navegadores web. En este caso, para ver Apple TV Plus, podríamos abrirlo con el Google Chrome o con el Firefox. A día de hoy, Internet Explorer no es compatible con Apple TV Plus. Bien, nosotros vamos a utilizar Google Chrome. Bien, lo abrimos. Bien, ya tenemos abierto el navegador Google Chrome y en la parte superior, en la barra de direcciones, vamos a escribir lo siguiente. tv.apple.com Bien, entramos. Bien, ya estamos en la página oficial de Apple TV Plus. Y lo primero que tenéis que hacer ahora es iniciar sesión con vuestra cuenta de Apple. Para ello, le dais al botón aquí en la esquina superior derecha que dice iniciar sesión. Bien, le damos. Bien, a continuación, vamos a poner el ID y la contraseña de nuestra cuenta de Apple. Bien, si no tenéis una cuenta de Apple, al final de este vídeo os enseñaré cómo podéis crear una cuenta de Apple de una manera gratuita. Bien, a continuación, vamos a poner el ID y la contraseña de nuestra cuenta de Apple. Primero de todo, tenéis que poner vuestro ID de Apple. ¿Vale? En este caso, vamos a poner el nuestro. Bien, a continuación, una vez puesto, le tenéis que dar a la flecha esta negrita. Bien, le damos. Bien, a continuación, tenéis que poner la contraseña de vuestra cuenta de Apple. Bien, una vez puesta la contraseña, le dais a la flechita negra. Bien, ya estamos conectados con nuestra cuenta. Y ahora mismo, Apple TV Plus nos ofrece una prueba gratuita de 7 días. Y pasados esos 7 días, habría que pagar 4,99 euros al mes. Bien, nosotros vamos a iniciar nuestra prueba gratuita. Le damos a donde dice Inicia tu prueba gratuita. Bien, vamos a confirmar la suscripción. Comentaros que podéis cancelar durante 7 días esta suscripción y de esta forma no pagaríais nada. Bien, le damos al botón Confirmar para confirmar la suscripción. Bien, ya nos hemos suscrito. Le damos al botón Continuar. Le damos al botón Empezar a ver. Bien, en estos momentos ya estamos dentro de Apple TV Plus y podemos ver todas las series que nos ofrece. Y para poder reproducir una serie, le tenéis que dar al botón donde dice Reproducir Episodio. Bien, si queréis cancelar vuestra suscripción a Apple TV Plus, tenéis que hacer lo siguiente. Le dais a este botón de la esquina superior derecha. Le damos. A continuación le dais a donde dice Ajustes de la cuenta. Bien, le damos. Bien, bajáis abajo del todo de la página. Y en el apartado Suscripciones, le dais al botón que dice Gestionar. Bien, le damos. Y a continuación, para cancelar la suscripción, le tenéis que dar al botón que dice Cancelar suscripción. Y por último, confirmáis la cancelación dándole al botón Cancelar suscripción. Bien, ahora os voy a enseñar cómo podéis crear una cuenta de Apple. Bien, para ello tenéis que entrar en la dirección que os he dicho anteriormente. Vale, la ponéis en la barra de direcciones. A continuación, le dais al botón Iniciar sesión. Y ahora le dais a donde dice Crear un nuevo ID de Apple. Bien, le damos. Bien, ahora le vamos a dar a Empezar a ver. Bien, aquí tenéis que poner vuestro nombre. Por ejemplo, vamos a poner Juan. A continuación tenéis que poner apellidos. Por ejemplo, vamos a poner Sánchez. Bien, a continuación tenéis que poner vuestra fecha de nacimiento. ¿Vale? El día, el mes y el año en que nacisteis. Después tenéis que aceptar los términos y condiciones. Y tenéis que poner el país o la región en la que estéis. ¿Vale? En este caso yo lo voy a dejar así como está, ¿vale? En España. Bien, a continuación le dais al botón Continuar. Bien, a continuación tenéis que poner vuestro correo electrónico. ¿Vale? Que esto es muy importante porque este será vuestro ID de Apple. Bien, por ejemplo, vamos a poner nuestro correo electrónico del canal. Y a continuación vamos a poner una contraseña, ¿vale? Aquí ponéis la que vosotros queráis. Bien, esta última pestaña es opcional, ¿vale? Si queréis recibir anuncios y recomendaciones sobre productos y servicios y actualizaciones de Apple, pues la dejáis marcada. Bien, por último le damos al botón Continuar. Bien, a continuación tenéis que entrar en vuestro correo electrónico y tenéis que abrir el último mensaje, que es un mensaje de parte de Apple TV Plus, donde te muestran un código de verificación. ¿Vale? Ese código de verificación lo tenéis que poner aquí. Bien, acabo de recibir el código de verificación. Voy a ponerlo. Vosotros tenéis que poner el vuestro. Bien, y por último le dais al botón Continuar. Bien, aquí tenéis que añadir un método de pago, ¿vale? Donde tenéis que poner el nombre, apellidos, número de tarjeta, la fecha de validez de vuestra tarjeta de crédito, su código de seguridad, y a continuación ponéis la calle donde vivís, vuestro portal y piso, vuestro código postal, vuestra ciudad, vuestra provincia y vuestro teléfono. Bien, ya he puesto todos mis datos sobre mi tarjeta de crédito y la dirección de facturación, y a continuación le vamos a dar al botón Continuar. Bien, a continuación os ofrecen Apple TV Plus gratis durante una semana, siempre y cuando confirméis la suscripción. Bien, nosotros por ahora no vamos a suscribirnos, y por lo tanto le vamos a dar a donde dice Por ahora no. Bien, le damos, bien, en estos momentos nos salió un mensaje de que el ID de Apple ya ha sido creado. Bien, le damos al botón Aceptar, bien, en estos momentos ya tenéis vuestra cuenta de Apple creada correctamente. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, darle a like si os ha gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.